Se filtra un video en el cual vemos al Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Rodríguez Cruz pues digamos sobar su arma o una de sus armas de reglamento quizás no nos queda claro e inmediatamente asumimos que lo que vino después, el desenlace en el cual perdió la vida fue algo motivado por ese brusco accionar, sin embargo, cuando analizamos el video punto por punto hay algunos detalles que salen a relucir que una vez más ponen muy entredicho la versión de la policía y eso es lo que vamos a analizar al más puro estilo de Impolíticamente Correcto a continuación así que acompáñenos a descubrir, digamos, a poner al descubierto los puntos, huecos, los resquicios de la narrativa oficial de la Policía Nacional Un primer punto que no debemos dejar pasar por alto tiene que ver con la forma en la cual el Teniente Coronel Cruz Rodríguez sobó el arma que según nos indican es una M4 la forma en que lo hace revela que no tenía dominio corporal de sí mismo porque un Teniente Coronel que suponemos que está adiestrado en el manejo de esas armas no lo hace de una forma tan lenta, tan burda por lo cual podemos inferir que al menos sí, en efecto, estaba bajo los efectos del alcohol miren como él, miren ahora mismo como él soba esa arma, señores ese no es el proceder de una persona que está experimentada en eso aunque suponemos que él sí lo estaba en su condición de Teniente Coronel pero lo hace muy lentamente entendemos que estaba bajo los efectos del alcohol pero ese factor no es necesariamente decisivo para poner patas arriba una vez más la versión de la policía ahora bien, señores, el primer gran maco del video que yo quiero que ustedes me expliquen uno de los que dispara al Teniente Coronel no tenía su uniforme de reglamento es decir, tenía una camiseta blanca, aunque tenía pantalón de uniforme pero tenía una camiseta yo quiero que usted me diga a mí si a usted lo están siguiendo una patrulla y de repente cuando esa patrulla se expone ante usted y usted se percata de que uno de los oficiales de la misma no lleva su uniforme completo eso evidentemente para usted en buen dominicano parniquearse no tenía su vestimenta de reglamento completa y ese detallito es muy revelador en torno a las auténticas intenciones de la interacción de la patrulla con la víctima donde se demuestra que este oficial, entre comillas, no tenía su vestimenta de protocolo o cuando va a recoger el fusil del Teniente Coronel Rodríguez Cruz una vez este cae al pavimento fruto de los impactos de bala los disparos que le propició precisamente ese oficial miren las imágenes ahí de cuando él va a recoger el fusil y se comprueba lo que decimos que no tenía su vestimenta de reglamento al menos no completa señores, pero otra gran interrogante en el mismo video es el hecho de que hay una persona que está grabando tenemos que intuir que es también un oficial porque anda con la patrulla pero oh sorpresa este individuo no tiene uniforme ni camisa ni pantalón anda vestido de blanco y volvemos a lo mismo si a ti te para una patrulla en la calle y solamente hay un elemento bien vestido hay uno que solo tiene un pantalón oficial y el otro está de civil ¿qué es lo que tú vas a pensar? tú podrías pensar que a esa patrulla la han secuestrado y que los dos elementos que andan ahí que no están vestidos de manera correspondiente tienen desreo al tercero que es el que está vestido de oficial una cosa ahí bien loca entre otras tantas pero ninguna por la regla pero además una gran pregunta ¿qué buscaba una patrulla con un elemento grabando? ahora me entero yo que las patrullas policiales andan con camarógrafos ahora miren esta parte del video aquí vemos finalmente a un oficial de la policía debidamente uniformado como se corresponde que deberían estar los otros dos ahora bien el tema se está saliendo de las manos y está llegando a convertirse en un conflicto de estado está circulando una versión que no ha sido tocada en los medios de comunicación convencionales y esto nos despierta mucho yo no sé si decir la morbosidad sino algo que va más allá de la mera curiosidad se está relacionando la muerte de este teniente coronel de las fuerzas aéreas con la caída o el derribo de varias avionetas que venían cargadas de droga desde distintas una de Colombia por ejemplo y se dice que este coronel habría derribado a través de un tucano a una de estas avionetas y que lo que se hizo fue un encargo para quitar del medio a una persona que le había dejado pérdidas al narcotráfico en República Dominicana Linares el de la Z por ejemplo ya publicó esta versión pero la misma la misma aparentemente tiene también testigos vamos a escuchar esta nota de voz no, él no estaba en su casa él venía de casa de su abuela y su mujer y su hija y su suegra lo estaban esperando él llegó a las 2 y pico de la mañana esa camioneta de la policía hay otros videos donde se ve desde temprano se veía en la tarde se ve en la nochecita y se ve 11 y 12 de la noche dando vuelta esa patrulla alrededor de su casa y se ve pasando y pasando y pasando cuando él llega a su casa que vea a las 2 personas ya él sabía que lo iban a ejecutar hay un problema grande con la vaina de los tucanos porque hay un audio que él le mandó a mi mamá perdón hay un audio que su mamá le mandó a mi mamá donde ella le dice si mi doña ya él le había avisado a sus superiores porque la avioneta que él había derribado o que él había no sé no sé qué es lo que hacen los tucanos si derriban o avisan que él había vamos a poner que derribó que la avioneta que él había derribado estaba recibiendo amenazas de muerte una amenaza según esa nota de voz ya la madre del coronel le habría mandado una nota de voz a una madre de un amigo de él en la cual le explicaba la situación donde su hijo la hoy víctima del teniente coronel pues le revelaba a su madre supuestamente que había problemas en ese sentido por el hecho de que se había se habría creado un problema por el hecho de él haber derribado esa bendita avioneta miren oigan ustedes por dónde va este asunto y por qué razón yo digo que se está convirtiendo en un alud que se le va a salir de las manos a las autoridades pero además quiero revelar a continuación algo muy sensible y grave por qué yo no creo en la versión de la policía a pesar de que vemos al teniente coronel pues manipular su arma con lo cual compromete inmediatamente a los oficiales que están enfrente de él a disparar por algo muy simple señores inmediatamente se da el hecho la gente comienza a hablar de que fue una ejecución no ejecutaron al coronel fulano de tal eso fue un asunto raro ejecución 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 y fue la versión finalmente oficial no confirmada por así decir nada más fácil para la policía que horas después de que se diese esto y de que el rumor comenzase a circular que tirar el bendito video y parar eso pero no tiran el video tres días después casi cuatro días después y eso es lo que lo hace sospechoso que la policía nacional durase tantos días para tirar un video que se suponiera un arma eficaz para desmontar esa narrativa que esperase tres días casi cuatro para ello ese delay es un factor que delata simplemente que tiraron esa versión para encubrir otra cosa porque necesitaban tiempo para montar esa versión necesitaban tiempo para estudiar lo que iban a hacer lo que se iba a armar y eso explica por qué razón el video está editado otro factor que es muy sospechoso también es un audio que se coló en whatsapp de uno de los involucrados en este hecho escuchemos lo que dice ahí saludo saludo a todos los promos a todos los promos le agradezco a todos que se han preocupado por mi y a Giovanni también que está desde el día del problema ahí constantemente tirándome y hablando conmigo me está comunicando con él por el día de una persona que me está facilitando un celular aquí porque no puedo tener celular le agradezco a todos y anda en unos videos y unas cuantas especulaciones la policía no descargó de todo y nos está respaldando porque somos inocentes siguen aportando a nosotros a mí particularmente que soy promoción de ustedes que me conocen ahí no hay nada fuera de lo normal los videos y todo eso son especulaciones nosotros estamos haciendo una patrulla normal él emprendió la huida nos rebasó dos veces por el lado se nos perdió luego nos entramos por otra calle lo encontramos y interactuamos con él y pasó lo que pasó nos han un fusil y ahí pasó lo que pasó bueno según este audio la policía nacional estaba apoyando a los implicados en el asunto a mente que ya finalmente nos enteramos vía la prensa de que supuestamente pues se les dictó prisión durante tres meses eso no nos queda muy claro lo que sí tenemos es este audio donde él le dice vía un grupo de whatsapp a sus compañeros de promoción que estén tranquilos que todo está bien que hay un video ahí donde se muestra que realmente esa persona sobó un arma y que ellos procedieron pero si por video es ahí están los videos también de esa misma patrulla señores que está rondando ese entorno horas antes de que interactuara con el coronel pero también otro factor muy pero muy sensible y revelador es el siguiente señores la camioneta del teniente coronel tenía placa oficial cuál es el código que se maneja cuando un policía detecta que lo hace el vuelo porque lo primero que hace un policía cuando detiene un vehículo es mirarle la placa para cuidarse de que allí si va un militar él manejarse con la distancia de vida porque yo no sé si usted sabe que si a un general en un vehículo usted aunque sea policía le procede de mala manera o de manera sospechosa ese general el código que tiene es salir con su fusil y la inversa a su policía ese es el código por eso el policía ve placa si determina que es oficial ese policía va por abajito porque él no sabe exactamente quién es el individuo que él va a abordar si es un militar de alto rango si es un general qué sé yo lo hace cuidándose pero la interacción que se da entre ellos es decir el teniente coronel y los oficiales revela que fue una interacción accidentada desde el principio lo cual no suele ocurrir cuando un policía detecta que quien va en otro vehículo es también un militar eso dice mucho pero el último detalle que está en la parte final del video que ya todo el mundo lo ha visto es cuando los policías impiden que vayan a socorrer a la víctima esa acción revela el interés explícito que hay en dejar que esa persona pierda la vida porque si ya tú lo baleaste si ya tú lo sacaste de circulación porque fue supuestamente un altercado que te cuesta a ti en términos humanos permitir que esa persona sea socorrida a menos que realmente tu misión sea precisamente que esa persona pierda la vida este análisis que acabamos de hacer en función de un video editado por cierto no y algunas cosas de sentido común que quedan digamos reitero al descubierto gracias al análisis yo ya lo dejo hasta aquí y quiero que sean ustedes los que opinen en la cajita de comentario sobre este hecho que se ha convertido en el tema trending en República Dominicana lamentablemente para despedir un fatídico año 2020 2020